Bueno, ahora sí ya llegamos a la última mini recta, el módulo 10. ¿Qué vamos a hacer en el módulo 10? Un gran resumen. Un gran resumen de todo el diplomado, de todo lo central, que las ideas y recursos y habilidades centrales de toda la estructura de cada uno de los módulos. Módulo por módulo vamos a ir haciendo esto. Y vamos a hacer un resumen global luego de todo junto. Por ejemplo, vamos a resumir todo lo que tiene que ver con las consecuencias del amor romántico y el pensamiento mágico y cuáles son las consecuencias y los recursos y las habilidades que necesitamos para empezar a pensar en el amor como un verbo, como una decisión, como un compromiso de trabajo diario. Y lo que vimos en el anterior módulo y este deslizamiento hacia la conversión, hacia esta manera de amar donde dejo libre al otro porque soy libre de todos. Soy libre de ser responsable de cómo quiero vivir mi vida. Vamos a ver si es posible que esto lo hagamos en un retiro presencial. En la generación anterior hicimos un retiro de cinco días para que realmente recuperemos el cuerpo a través de otras maneras de vivir la sexualidad. Está la forma, digamos, que deriva de Máster y Johnson, toda la línea de Finansans. Está también todo lo que es la sexualidad sagrada taoísta y la sexualidad tántrica. Vamos a ver si es posible, ojalá, encontrarnos todos los que hemos compartido. Todos estos módulos en este gran evento donde poder hacerlo presencialmente. Nos vamos avisando. Pero aquí vamos a estar todos juntos. Ven con nosotros. Gracias.